Lo que te quiero decir es de que no critico yo a la gente que votó por Morena, sinceramente no los critico porque en el 2018 probablemente hacía falta un cambio. Pero la gente votó con una confianza y con una esperanza de que las cosas cambiaran. La gente creyó que las cosas iban a mejorar y yo ahora te pregunto si han mejorado, sinceramente. Si hoy te sientes más segura, más seguro que antes, si ves tu colonia más cuidada, si ves tus parques más limpios, si ves tus lámparas de la luz prendidas o no. No hay lámparas y las que hay están apagadas. Y entonces estamos en el olvido. Yo veo a una Tijuana olvidada, a una Tijuana dejada, maltratada.